Maribel Guardia, Anita, Evaluna y más famosos se lucen con sus disfraces de Halloween y Día de los Muertos. Maribel Guardia Evaluna Montaner Anita Kendall Jenner Chris Jenner Carlos Arián y Carlos Quintanilla Andrea Mesa Victoria Lamala Mariela Begnato Jessica Rodríguez Jessica Alba Chiqui Baby y Gloria Estefan Kelly Jenner y Timothy Chalamet Belinda 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 Belinda